Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sol y en el día de hoy les traigo el book haul de septiembre y octubre. Durante los dos meses conseguí un total de 18 libros. Tengo libros que me compré yo, colaboraciones y un pedido, creo, por Book Depository. Así que nada, vamos a arrancar para que esto no sea 85.500 veces, es extremadamente largo. El primer libro que me llegó en el mes de septiembre, llegó de parte de la historia del océano y es La jaula del rey de Victoria Aveyard, la tercera parte de la serie de la reina roja. Por si no lo saben, todavía queda un libro más por salir que va a salir creo que a mediados del año que viene. Todavía me debo La espada de cristal, sigo diciendo como dije en el video anterior, tengo 170 páginas leídas. Y espero poder leer estos libros porque son un karma. No tengo otra manera de explicarlo. Karma. El próximo libro ya lo tienen reseñado tanto en el wrap up anterior como en mi perfil de Goodreads y en mi bookstagram. Es un libro que leí en agosto, lo leí en pdf, pero me llegó en septiembre porque terminé de leerlo y me lo pedí por un repositorio. Y estoy hablando de Mi isla de Elizabeth Benavent. Es el único libro autoconclusivo que tiene ella y creo que es mi favorito hasta ahora, junto con los libros de Silvia. Pero este libro es un autoconclusivo que nos cuenta la historia de Maggie y Alejandro. Ella vive en una isla donde tiene una casa de huéspedes y él es un famosísimo modelo español que vive en Nueva York. Y él decide descontracturarse un poco de su vida, entonces viaja hasta esta hermosa isla y se queda a la casa de huéspedes de ella. Y obviamente entre ellos renace una historia de amor en donde empiezan a conectarse cosas del pasado de ella que ella no quería que salieran a luz. Pero por ciertas situaciones terminan saliendo. Y si bien es un libro que se basa en la historia de ellos dos, también creo que es una historia personal de nuestra protagonista. Y toda su superación es sobre un montón de cosas. Así que nada, este libro tiene mucho. Los próximos tres libros fueron regalos de Mari de Loca por Libros. Abajo les voy a dejar su bookstagram para que la vayan a seguir. Me dio tres ARCs que estuvo consiguiendo en las Comic-Con pasadas. El primero que me dio fue Test the Road de Richard Hartman. Creo que es. Este es, no sé si es el segundo libro o es una novela de una, de un libro que se llama Serafina. Lo tengo que leer, no sé si están relacionados, yo creo que sí. Pero bueno. Este libro todavía no sale a la venta, sale recién en inglés en febrero del año que viene. Pero me llamó mucho lo que hice atrás en la sinopsis. Así que voy a ver si consigo los libros de Serafina. Que acá están. Es Serafina y Shadowscale. Creo que esta es una novela de esta biología. Así que nada, voy a ver si los consigo porque realmente me llamó mucha atención para leerlo. El próximo fue un libro que estuvo recorriendo un montón en los últimos meses en Booktube de habla inglesa. Y es James Unlimited de Kristen Cashore. Este libro fue uno de los libros que más vi. Junto con el que les voy a mostrar ahora y Eliza and Hair Monsters. Fueron tres libros que vi mucho en lo que es Booktube de habla inglesa. En Booktube también lo vi mucho. Nosotros por su portada súper shiny, súper perfecta. Este libro es de esos libros que vos podés elegir la historia. Tiene como diferentes conexiones. Y nos habla de una chica que, si no me equivoco, fallece la abuela. Y la abuela le dice que tiene que ir a determinado lugar. Que es como una casa alejada, como si fuera un campo o algo así. Y ella tiene cinco opciones, si no me equivoco. Y tienen que elegir qué es lo que va a ser y cosas así. No sé, está muy raro. Me llama la atención leerlo porque nunca leí un libro así en donde tengas que elegir donde vos sigas la historia. Así que vamos a ver qué onda. Este libro sí ya salió en inglés y se publicó en septiembre. Así que si lo quieren buscar, creo que Booktube de posiciones como un 99% seguro de que esté. Este libro es el libro más comentado, hablado, visto por todo el mundo, en todo el planeta lector, en los últimos dos meses fácil. Y es World Girls de Mary Lou, el primer libro de su nueva serie. No sé si va a ser biología, trilogía, serie, saga, no tengo ni idea. Pero es de, creo que es un mundo ficticio de cosas de jugadores, de juegos, jugadores de juegos. De jugadores en un juego virtual. No tengo ni idea de qué se trata y quiero que se mantenga así porque tienen todos, o sea, como todo el mundo te da mucho hype del libro. Y me quiero quedar así sin saber de qué se trata para poder descubrirlo cual persona que les habla. Así que nada, World Girls de Mary Lou, este libro sí ya salió, está publicado en español y en inglés. Este libro viene de parte de la editorial de Riverside, así que muchas gracias. Los próximos dos libros en realidad vienen parte de la editorial de Riverside, así que muchas, muchas gracias por los libros. Y el primero que me dieron fue Mentes Poderosas de Alexandra Bracken, el primer libro de una trilogía que creo que se llama Mentes Poderosas. Fue un libro que estuvo muy abelado, creo que hoy, si no me equivoco, el año pasado. Dice que está muy bueno el libro, lo tengo que leer, lo tengo súper, súper pendiente. Cuando lo lea les estaré contando qué me pareció. Y el otro libro que me dio Riverside viene de parte de su sello de numeral y es... Rebelión de Sangres y Rosas de Rosalind Yves. Este es un libro de mediados de siglo, si no me equivoco, que tiene que ver con una chica que tiene poderes que la envían lejos porque su familia la considera una amenaza. Y ella es como que ahí tiene que decir si va a renunciar a sus poderes y ir con su vida normal o hacer una diferencia en el mundo. No tengo ni idea si es un libro autoconclusivo o si pertenece a un asado, pero habrá que leerlo para ver qué onda. El próximo libro que compré, este libro si lo compré yo, es la segunda parte de una trilogía de una de mis autoras favoritas. Lo terminé leer hace muy poquito tiempo y estoy completamente obsesionada y necesito leer ya el tercer libro. Y estoy hablando de La Caricia del Infierno de Jennifer A. Armantrout, el segundo libro de la serie de los elementos oscuros. Falta el suspiro del infierno que ya está en español, en España. Estoy esperando a que llegue a Argentina. Este libro me consumió la vida, me rompió el corazón y el final que WTF. No tengo más palabras para decir. O sea, en este libro vamos a volver a ver a nuestra querida Laila, a Roth, a Zane, a los personajes, a sus amigos que van a cumplir un rol muy importante en esta función. A una invasión de Lilin. La gente que leyó el libro sabe de qué estoy hablando, pero vayan a leerlo, está muy copado. Es una trilogía fantástica sobre gárgolas y guardianes y demonios y cosas así muy, muy copadas. Así que súper recomendado Jennifer, siempre haciendo un trabajo excelente. Otro libro que también leí que en el mes de octubre, si no me equivoco, no estoy muy, no me acuerdo. Muy bien. Pero que también pronto van a tener la reseña en el wrap-up. Es Érase una vez por Caludente, Matías G.B., Fede Balota, Evelyn Torres y Macallanelli. Son cinco octubres argentinos que se juntaron para hacer este libro que tiene cinco cuentos. En realidad son cinco retellings. Me gustaron la mayoría. O sea, me gustaron todos. Obviamente unos me gustaron más que otros. Pero en el wrap-up les voy a hablar. Está muy copado. Así que creo que la verdad es que los cinco hicieron un gran trabajo. Vayan a darle una oportunidad a este libro porque realmente vale la pena. Este libro tuvo controversia en el mundo de booktube de habla inglesa a principios de año. Y ahora está teniendo mucha controversia en nuestro idioma, en español. En nuestra comunidad lectora. Y eso me encanta. Amo cuando hay tanta diversidad a lo que respecta a un libro, a una historia. Me encanta sentarnos a hablar con gente que no tiene la misma opinión que yo sobre el libro. Y estoy hablando de El odio que das de Angie Thomas. Este libro habla sobre lo que es el abuso del poder blanco sobre la gente de color en América. Y está inspirado en el movimiento Black Lives Matters. Que estuvo mucha controversia a finales del año pasado, si no me equivoco. Y nos habla sobre Star, que es nuestra protagonista que sufre y presencia el asesinato de uno de sus mejores amigos a manos de un policía blanco. Nos cuenta toda su travesía sobre cómo ella vive todo esto. El juicio y todos los movimientos que se van a empezar a hacer por la vida de Khalil, que es la persona que fallece. ¡No es spoiler, chicos! Es un libro que a lo que a mí respecta me gustó mucho. Le di 5 de 5 estrellas. Les voy a hablar un poquito más detallado en el wrap-up. Les voy a dar más que nada mi opinión sobre el libro. Tengo amigos que no les gustó. Le pusieron una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Y me encantó sentarme a hablar con ellos porque todos tenemos ideologías completamente diferentes a lo que fue el libro. Y me encanta que existe esa diversidad. Así que nada, próximamente les estaré contando más en el wrap-up del mes de octubre. Pasando a los libros que me compré en el mes de octubre. El primer libro que me compré en el mes de octubre fue Nunca Nunca, de Colin Hoover y Terry Fisher. La tercera y última parte de esta trilogía. Son libros, como ven, cortitos. Este libro literalmente lo leí en una hora. Una hora. Y son los primeros libros que hay de Colin traducidos al español. No sé si de Terry Fisher, no estoy segura. Pero de Colin son los primeros libros que llegan a la Argentina en español. Tienen traducidos otros tres de ellas, pero están en España. No están acá. Así que estoy como muy feliz de tenerlo en mis manitas. Y me gustó mucho. Y les voy a contar muchísimo más de estos libros en el wrap-up. El próximo libro fue un libro que lo esperé durante todo el año. Si no me equivoco, la autora dijo que este libro salía en noviembre, como en mayo. Y anunció en febrero que iba a salir un libro nuevo de ella este año. Y obviamente estoy hablando de With a Mary Dick Coyle Hoover. Este fue mi libro más anticipado de todo el año. De todo el año. Y es como que lo tengo en mis manos. Obviamente ya está leído. Viví muchas cosas con este libro. No le puse 5 de 5, lo cual obviamente es extraño porque es Colin y siempre amo todo lo que escribe. Si bien este libro lo amé. Las primeras 120 páginas me parecieron muy aburridas. Este libro tiene a protagonista a Merit, una chica que vive con su familia. Una familia no muy normal. Con sus hermanos. Sus padres están divorciados. Su padre está casada con otra chica. Con otra señora. El libro se enfoca en ella, en secretos de familia. Obviamente aparece nuestro querido Sigan. Sigan es la cosa más cuchu del planeta. Habla mucho sobre lo que son los secretos de familia y cómo todo al final del día recae en ella. Y cómo ella vive con eso constantemente. Es un libro que me gusta que toque temas como es los secretos, los engaños, las escondidas. Tenemos personajes LGTB y hay más de un personaje LGTB y me encanta. Es un libro que me gustó mucho, pero en serio les voy a contar un poquito más en el wrap-up. Los dos próximos libros son la primera y la segunda parte de, si no me equivoco, una trilogía. El primero me lo regaló mi querida amiga Sophie de The Best Fiendas Book. Abajo también le dejo el link a su bookstagram porque es el bookstagram más bello que pueda existir en el planeta Tierra. Y el segundo vino de parte de la editorial de Riverside Agency. Así que muchas gracias Riverside por el libro. Y estoy hablando de El Piso Mil y Vértigo de Catherine McGee. Estos son dos libros que no tengo mucha idea de qué se tratan. Lo único que sé y que todo el mundo me dijo... Lo único que sé y que todo el mundo me dice que si te gustó Gossip Girl, estos libros te van a gustar. Así que vamos a ver qué onda. Me gustan mucho las portadas, debo admitir. Y lo que sí sé de qué se trata es que como que viven todos en un edificio y cuán más alto vivís es como que tenés mejor clase económica, tenés una mejor posición económica. Y hay un asesinato y se va a desarrollar mediante eso. Así que nada, probablemente estos libros los maratoné en el verano. El próximo libro es una situación muy graciosa. ¿Por qué digo que es graciosa? Porque es el tercer libro de una trilogía que no sé por qué todavía no leí. Porque todo el mundo me dice... ¿Te gusta tanto hablar o mamá si todavía no las leíste? Y también fue regalo de mi amiga Claude de Living Among Pages, Another Bookseagrammer. Link en la cajita de descripción. Y me regaló Isla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins. Este es el tercer libro de la serie de Anna and the French Keys. Los quiero leer todos porque me dijeron que son re lindos. Y este... Y hablemos primero la portada. Y segundo, se desarrolla en la ciudad de Nueva York. So. So. Si este libro no me gusta, no sé qué me estaría gustando en mi situación. Porque combina mis dos cosas preferidas. Romance y Nueva York. Así que nada, este también tengo pensado maratonar la trilogía en el verano. Así que les estaré contando más en el wrap up del verano. El próximo fue una compra por Book Depository. Al igual que Without Merit, ahora que me estoy dando cuenta. También fue uno de los releases más esperados que tuve este año. Y es The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. El segundo libro, el segundo trabajo en realidad de esta autora. Es la autora de Milk and Honey. Me gustó, sí. No conecté tanto con el primero. Es un libro que, siendo que es muy personal, habla mucho sobre lo que es ser inmigrante. Sobre su mamá. Que, por lo que tengo entendido, falleció. Si bien habla muchas cosas personales de la vida de una persona. De cómo se siente durante diferentes situaciones de la vida. Cómo lo hace el Milk and Honey. Acá es como que siento que lo personaliza muchísimo más. Y habla sobre su experiencia de vida. Y eso me gustó. Pero a la vez no conecté tanto. Porque no habla tan generalizado, habla puntualmente de ella. Me gusta que hablen mucho sobre la gente que es inmigrante. Hablen mucho sobre refugiados también. Fue un libro que, si bien disfruté, no amé así desesperadamente como me amé en Can Honey. Pero, obviamente, sigue siendo una de mis autoras favoritas. Y me encanta cómo escribe y la manera que tiene de decir las cosas tan simples. Ante último libro de este wrap-up. En su libro de Arde, Erika Jackman. En inglés es Teach Me How to Forget. Bien, este es un libro que es novedad de este mes. ¿De qué trata sobre una chica? A ver, este creo que va a ser un libro que voy a hacer un video aparte. Haciendo una reseña sobre este libro. Porque fue un libro que me tocó muchísimo a nivel sentimental y a nivel vida. Sentí muchas cosas que le pasan a nuestra protagonista. De protagonista tenemos a Ellery. Que es una chica que ha decidido suicidarse. Específicamente el 31 de octubre. Después de haber intentado suicidarse. Y la escopeta que tenía para suicidarse no funcionó. Decide reorganizar otra vez todo el plan que tenía del suicidio. Para poder hacerlo el día 31 de octubre. Pero no cuenta con un montón de cosas que van a pasar con su familia. Con sus amigos, con gente alrededor, a mitad de viejas. Y nuestro querido Coulter. Ese chico se merece un premio. Leí reseñas que dicen que el libro es excedente. Y leí reseñas que dicen que este libro no tendría que haber estado publicado. Porque habla muchas cosas mal sobre lo que es la ayuda de prevención al suicidio. Lo cual no considero que sea así. Pero bueno. Creo que voy a hacer una reseña aparte. Porque este libro merece tener un espacio importante. Porque toca un tema importante. Que hoy en día no se habla mucho. Pero sí sabemos que está ahí en las sombras. Esperando en la sociedad. Así que fue un libro que sinceramente me sorprendió. Y que disfruté, pero en una manera alegre. Así que nada, les estaré contando un poquito más. El último libro que tengo. A ver. ¿Saben mi situación de amor y odio con Sada J. Mas? Ya lo saben. Situación, problemas, Sada J. Mas. Acotar o Una corte de rosas y espinas. Fue un libro que me encantó. Acomab, ¿saben qué? Es un libro que por poco lo pateo. Porque las primeras 300 páginas fueron un modelo total. Las otras 60 me las fumé en dos días. Y me gustó. Acomab o Una corte de niebla y furia. Pero finalmente. Una corte de lealas y ruinas está en mis manos. Ya está en español. Es novedad del mes de noviembre. De la editorial Planeta. Este libro. A ver. ¿Cómo es? Tengo ganas de hablarlo así por el final. De Acomab. Ese final es completamente destructivo. Para un lector. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea. No hay necesidad de joder así. ¿No? No hay necesidad de romper el alma tanto. Tengo muchas ganas de leerlo. Pero a la vez tengo miedo. Porque no quiero que me pase lo mismo que me pasó con Acomab. De tener que dejarlo. Y tenerlo como cuatro meses parado. Porque no lo puedo seguir. Y no quiero que me pase eso. Este es el más largo de todos. Tiene ochocientas páginas. Y por eso tengo tanto miedo de leerlo. Pero tal vez estoy como muy emocionada. Entonces es como. Mi situación ha morido. Y odio cosas a la Jaymas. Estos son todos los libros que me compré durante los últimos dos meses. Como ven algunos ya leí. Y prontamente les estaré contando el wrap up. Que lo van a tener en las próximas semanas. Y hay libros que tengo pendientes por leer. Así que nada. Me tengo que poner las pilas. Tengo un tibiar bastante extenso. Pero bueno. Muchas, muchas, muchas gracias. Por ver este video. Si es la primera vez que ven uno de mis videos. Los invito a suscribirse. Subo videos todas las semanas. Si les gustó por favor denle like y compártanlo. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la próxima. Bye.